Hola amigos, yo soy Marta Y yo Tania Y esto es ¿Cómo se hace? Con pijama nos vamos pa' la cama ¿Y qué traemos hoy? Eh... Yo creo que traemos slime cruzado Por lo que veo Slime cruzado con Tania Que nos habéis dicho que venga Tania Queremos que Tania haga slime cruzado Tania, que haga slime cruzado Así que nos acompañáis Vamos allá ¿Estáis listas? Sí, sí ¿Ya sabéis cómo funciona? Bueno, pero habrá que explicarlo Por si hay algún despistado que no sabe cómo funciona Pues muy sencillo Yo os voy a poner la tabla en el medio Para que ninguna vea lo de la otra Rellenaréis los números con unos productos Y tendréis que decir a la otra Yo quiero el número 6 Y iréis echando los productos Con lo cual, el slime que haga Tania Es el slime de Marta Y el slime que haga Marta Él es el slime de Tania Y al final vemos quién ha ganado Con nuestros slimes Claro, venga Vamos a poner la tabla y comenzamos Que se va a ver mucho más fácil Venga, vale Que se haga la magia ¡Tablita! Y está la tabla en el medio Y ahora comenzamos con el juego Venga El super, super, super juego Tenéis que colocar los pegamentos en el número 1 y 2 No tenéis bol Ni maldito palito, eh Los tiene Tania detrás Dale el pequeño Cucu ¡Ay! Está esperándomelo por arriba Un número, Tania 2 El 2 El 2 Pues ese es el pegamento que ha elegido Tania para su slime ¿Un número Marta? 2 también 2 también Vale Y vamos a ir a 5 ingredientes Y haremos 2 rondas para ver ¿Qué está ahí va a quedar mejor? ¿Vale? Vale Y colocamos los 6 ingredientes Lo tengo Yo no Todo colocado Ya lo estamos viendo Como está todo ahí Y Tania Y Tania Nos dices un número 3 Ha elegido Tania para su slime Y Marta nos dice otro número 5 5 Pues muy bien chicas De eso poco Vale Ya empezamos De eso poco De eso mucho Dime vale por si acaso Echa, echa más Echa más Echa más Ahí, vale, vale Eso tiene un poder Muy bestial ¿Qué le está pasando? Eso es lo que te dije Es el poder desigrediente ¿Se puede mezclar? Sí La glicerina Seguro No No Así que vamos a por el siguiente producto Venga poniéndonos rápidamente todo Yo ya tengo Que se queda 1 en el 5 Ya lo tengo Ya lo tengo Y Tania Elige el número 6 Cha, 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 cha A escuchar A ver qué hace Marta Yo creo que ya sé qué es Y Marta Elige el número 1 1 El 1 Vale Te puedo asegurar una cosa Tania Y eso es indispensable Poliacrilato Está asesinada con poliacrilato Pero de Tania Oh, yo, yo Rellenamos el hueco Tenemos dos manos Una vale para mover la otra Para rellenar el hueco Y a la vez tenéis que estar contando Hasta 100 Sí Venga, va Con pijama Nos vamos a la cama Uhhh, yeah Tania, elige el número 1 Cha, cha, cha Muy bien A mí se me gusta, eh Sí, a mí también Parece que estoy en clase de cocina La producción Producción llamando a Marta Por favor, puede elegir Por favor, me ponga Uno de número 3 ¿Cuánto invitado? ¡Sí, no, no! ¿Qué pasa? Ponga ya Es mi otro canal Yo te ayudo, Tania Gracias Yo sigo aquí Tra, tra, tra Llevo yo creyendo que saliera Eso un montón de veces Cabezazos que le di yo a la pared Y a todo Para que saliera eso Y no salía Ya sé lo que es Tú sabes mucho Poliacrilato No Es una bola de sales de baño No Eres tú muy listilla Para que échale, échale, échale Eso Que no sé lo que puede pasar Pero algo tiene que pasar con eso Ponemos los productos en su sitio ¿Qué? ¿El producto? Oh, oh Yo sé lo que le pasa A la tortuga Tomasa ¿Esta? Ya lo sé Pero no se lo digas a Marta Ay, por favor Yo quiero verlo Lo quieres saber todo No se lo digas ¿Qué está pasando? Poner los productos Yo los tengo El que quieres ponerle ahí a Marta Y elige su número Cuatro El cuatro Muy bien Y tú elige su número El cuatro también Álala ¿Cuatro? Sí A ver, yo canto por ti Y con pijama Nos vamos para la cama ¿No se ha enterado? Me va a dar mucho la risa Cuando os veáis los slides Porque Marta cuando os veáis Es decir Pues Tania No sé Son fresitas De la vuelta Esto es de la vuelta Oye Muy bien, ponemos el último De los productos Porque yo creo que ya van El cinco con este ¿No? Sí A ver Tania Elige Corazón ¿Qué te puedo ofrecer? El dos El dos ¿Veis cómo eligen bien? Y Marta elige un número Seis El seis Bien Ha sido un final apoteósico Oh Dios mío Entero Tania Oye Oye Vamos a activar esto Vale Yo creo que tú De eso no vas a necesitar ¿Te das cuenta no? Sí Pero Marta no sabe Que no es lo que se ha echado Sí Ahí Según el trío Yo te digo que tu slide Es un slide Tienes razón Te lo he dicho ¿Eh? Sí Mira, mira, mira Hoy estamos muy cantarines Sí Sobre todo tú Ay Tania Te está haciendo El slide de Marta Que al final Ha quedado mucho mejor De todo lo que parecía ¿Eh? Empezó siendo una cosa Y ha terminado siendo Una cosa totalmente diferente A lo que ha empezado Mira tú ¿Pero solo con el ingrediente final? Sí Era como una cosa así Ojalá Ojalá Este sea el mío Ya, pero ese es el de Marta Recuerda No lo sé Ese es mío Ese es mío Tania No ¿Queréis vernos ya? Yo digo de textura ¿Queréis vernos y luego vamos A por la segunda ronda? Pues yo os quito La tabla Ahí lo tenéis El tuyo es esto Muy guay Tiene pompones Y el tuyo Al final le echará a volar Le echaste a volar Y huele A ver No le noto El olor especial Pero mira El tuyo sí tiene olor especial Porque tú le has echado Esencia A ver Mira que huele Ay, mola mucho ¿Qué le echaste al mío? El tuyo lleva Pegamento transparente El tuyo también Purpurina morada El tuyo azul Pintura roja Está el tuyo Ah Al principio quedó muy guapo ¿Y qué vas a llevar? Pompones blancos Y esencia de no sé qué Pues dile que lleva el de ella Porque no se lo va a creer El tuyo lleva Purpurina Esta pintura Pegamento transparente Era de ese color Todo el slime Yo estoy diciendo Otra vez el mismo slime Esta bolita Y glicerina ¿Qué tanto tan blandurrio? ¿Qué tanto con este? Es súper blandurrísimo Es la glicerina La glicerina Hace que el slime Se quede muy valoso Y así como asqueroso Es como valoso ¿Y sabéis cómo se arregla eso? ¿Cómo? Se arregla echando bicarbonato Pues toma Es que súper Mira, mira, mira Se sale como jabón Ahí Bicarbonato Echando bicarbonato Poner la tabla del medio Ya sabéis las reglas Ya lo sabéis todos Y vamos a la competición La tabla Ahí tenemos la tabla Tienes mucho peligro, Marca Colocamos el 1 y el 2 Ya sabéis cómo va Y elegimos Voy a elegir yo Por una vez ¿Cuál quieres? El número 1 No existe Hay el 0 y el 2 El 1 Muy bien ¿Y tú, Tania? El 1 también Pues muy bien Eche un poco más, Tania Eche un poco más Eche un poco más, Tania ¿Ya te acuerdas que no era No lo tenías que pagar Que aquí lo podías echar Y te lo daba un ratito ¿Eh? El pegamento Bueno, te jala Loco, ibas a la mano Quitamos los pegatientos Colocamos todos los ingredientes Yo lo tengo ya todo preparado ¿Lo tienes preparado, Tania? Y el 10 es Marta A ver, Tania Quiero el número 3 El 3 Empezamos bien Y tú, Tania ¿Quieres el...? 6 El 6 Muy bien Echamos los ingredientes Muy bien Colocamos un ingrediente Esto va sobre la marcha Tenéis dos manos Oh, Dios Oh, Dios El palito Palito, palito Palito Sal de aquí Y tú, Marta Tienes que colocar El número 6 El hijo número, Marta Venga El número 2 El 2 ¡Ey! Ya le llevaba a Tania Dos rondas Intentando que tú cogieras eso ¿Y tú cuál quieres, Tania? ¿Eh? Y esto ¿Qué número quieres? Ah, el 5 El 5 La vida tiene karma La vida tiene karma ¿Qué sí, Marta? Sí Tengo miedo Mucho miedo Tienes miedo, madre mía Marta, rellena el 5, por favor Ay, por Dios, por Dios Es que no es más lenta Es que se me va a la vida Es que no tiene casi pegamento ¿Tú sabes esto? Es que no puede ser Yo aquí tengo comida de bebé, Tania No me fastidies Yo sé lo que es Es puré ¿Puré? ¿Puré? Es papilla Muy bien ¿Qué número dices, Marta? Eh... Cuatro Cuatro Cuatro, vale El que me gusta, David ¿Y tú cuál quieres? El 3 El 3 La, 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 la Ahora se la cuenta Ahora se la cuenta Ya sé lo que No se entiende a nadie Nadie en el segundo lo habéis echado Son las... Las cascabeles Sí, pero yo creo que esos cascabeles En el slime Tienen que dejar de sonar por narices, ¿no? No puede ser que suene dentro del slime Regulamos los números Y elegimos otro ¿Has rellenado ya tu número, Tania? ¿Eh? ¿Has rellenado el número? Sí ¿Están todos? No, no Ay, no sé qué... Eso que tienes ahí en el 4 ¿Está puesto o no está puesto? No lo tenemos claro Es que tienes otro en tirado, claro Otro bote ¿Estáis? Sí Elige el número, Marta Mmm... Del número 6, gracias ¡Toma ya! ¿Qué es lo que querías? Eso es malo Y os recordamos que tenemos un canal, Marta y yo Que se llama Tomaya Que sacamos vídeo todos los miércoles y sábados Podéis pasaros Y nos lo pasamos muy, muy bien Eso, seguro que nos lo pasamos muy, muy bien Esto, cuando Marta me da cosas de la puerta A mí me gustan las cosas de la puerta Ay, Dios mío Me gustan los chorices Vuelvo a ser lo mismo de antes Pero bueno, lo activaremos, ¿eh? Tania Sí Y si no, le echas más pegamento A ver, me queda un número, ¿eh? Te queda un número y lo tienes que elegir Ya El número 4 se me ha venido a la mente ¡Toma ya! ¿Cómo que toma ya? Cosas que quería Tania Se ríe Eso es malo para mí De eso poco, Tania De eso poco, tan seguro No, y una con esto Eso le encanta a Tania ¿Que sí, Tania? Eso te ha encantado Ay, ay, ay A ver, Tania, ¿qué eliges tú? No quiero decir lo que parece el slime de Marta El 1 Bien Han cogido color a última hora Entonces ya sé lo que coge Yo no quiero decir lo que parece el slime de Marta Pero Ay, ay, qué No, el de Marta No el de Tania Ah El tuyo es el que está haciendo Tania, Marta Ah, vale, vale Y tú estás haciendo el de Tania Recordemos cómo va la cosa Y ya puedes activarlo, claro que sí Mucho cuidado con la tabla Porque Marta entra en modo remolino Y la tira Es verdad Empieza a sacar el boda En modo remolino Se ciega Y se convierte en termomix Sí, sí, sí Entra en modo termomix Yo creo que vas a tener que echar más pegamento, ¿verdad? Lo absorbe muy rápido Bueno, Tania Yo te he echado ahí un poco de pegamento, ¿vale? Sí Yo he echado un poco más de eso Para compensar y ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí mejor Joder, es que me lo pierdo todo Tania está ahí Porque es lo suyo Dice Esto es lo que me gusta Brujas, zapos y culebras No es la quimada Pues te voy a decir una cosa El que tú has hecho Que es el que tú has elegido Tania El que tú has elegido Está súper chulo ¿En serio? Soy una profesional ¡Ay! ¡Qué tremodo remolino! No, por favor Que lo aseguro A Carla Casi la aplasta la tabla Y no sobrevive el intento Pero si me cayó encima de mi cabeza Bueno, porque la niña fue lista Y te la empujó Y dijo Pa' ella, pa' ella Que chicas, ¿cómo vais ya? Ya acabando Ya acabando Poco a poco Os quito la tabla Y veis lo que hacéis Sí, sí, sí Sí, venga, venga Afuera Tabla ¡Qué chulo! ¡Esta vez sí! Han quedado los dos ¡Muy chulo! Poli, poli Mírala, mírala Que no se aguanta ¿Y tú qué dirías Que tiene tu slime? ¡Ay! Tiene popones ¿Y qué más? Tiene poliacrilato también ¿Cómo te quedan tan bien con esto? Porque es distinto Tiene poliacrilato ¿Qué más tiene, Tania? Eh... Pegamento transparente Eh... Sangre No, no era mentira Tiene sangre Tiene sangre Lleva... Ay, no sé qué más lleva Lleva esto Ah, crema corporal, sí Y creo que ya no más Ah, pero está guay, ¿no? Porque el tuyo es Pegamento transparente No, blanco Por eso quedó así, Tania Porque es blanco No es transparente Pintura dorada Pintura azul Ah, va Eh... Cascabeles A ver, muévelo Poliacrilato No suena Y ya Y los cabeles ya no suenan Pero están dados Me gustan los dos mucho Está muy bien, ¿eh? Y os doy Vuestros otros likes Bueno, este es mi like Este ya es el tuyo Este es de Tania Y esto Esto es de Marta Mira, es que está duro Mira, mira Hola Hola Sí, sí, que está duro Mira, los pompones Los pelillos Ah, los pompones Han chupado toda el agua Mira Es un slime peludo Hemos inventado un slime peludo Es el slime rata Apenas que no tiene alguien aquí, ¿eh? Es el slime rata Mira, una rata Pues nuestros amiguitos Que nos dejen en los comentarios ¿Cuál de los dos slimes ha sido el mejor? La primera ronda que la ha ganado ¿Y quién ha ganado la segunda? La primera yo creo que yo no la he ganado Eso ha sido la bola Pensábamos que era el... Mira La glicerina, pero no Es la bola Porque se hizo... ¿Suelta jabón? Es ferviste Sí, se puso ferviste Se puso ferviste Ay, que es que... Mira, mira A mí solo me gustan los dos urbidos Mira Y así luego se queda súper duro Este mola Sí, sí, sí Pero es que este... Pues nada, chicos Que vosotros decidís al final Quién ha ganado la primera ronda Y quién ha ganado la segunda ronda Daros cuenta que estos son mis slimes Y estos son los de Tania Así que gana Marta, gana Tania Lo que queráis Y nada más Espero que os haya gustado mucho Si vuestro vídeo es así Regaladnos un like Suscribiros Y compartid Nos vemos en el siguiente Chao, chao